Hola, ¿qué tal, amantes del caos? Bienvenidos a otro episodio de mi casi podcast. Se llama magnicidio al asesinato de una persona importante, casi siempre una figura política o religiosa. Y más allá del evidente crimen, analizar las razones que llevaron a cometerlo dan luz sobre la vida y las acciones de la propia víctima. En el caso que nos ocupa hoy, veremos cómo las mejores intenciones pueden deformarse gracias al fanatismo religioso y el egocentrismo desmedido, hasta el punto de derivar en una tiranía que tendría como consecuencia uno de los asesinatos más sanguinarios y brutales de nuestra temprana historia republicana. Como siempre, bienvenidos y disfruten el viaje. El gobierno de García Moreno siempre termina siendo el centro del debate entre conservadores y liberales. Los conservadores lo ven como un hombre austero, un vengador, el mártir, se podría decir, del derecho cristiano. Por otro lado, los liberales critican su fanatismo religioso y su inclinación casi psicopática a la represión, gracias a la cual varias personas fueron castigadas, golpeadas, censuradas y también asesinadas. Por lo cual, se ganó el apodo de El Santo del Patíbulo. Gabriel García Moreno nació en Guayaquil un 24 de diciembre de 1921. Su padre era español y su madre criolla. Su infancia estuvo dominada, obviamente, por una educación tradicional y represiva. Se graduó en Derecho en la Universidad de Quito y desde joven demostró su inclinación hacia las pasiones extremas. Llegó incluso a liderar una intentona de asesinato a Juan José Flores. Viajó a Francia para seguir sus estudios y se enfrascó en la química y en la religión. Se dice que en esta época, para no distraerse, se sometía él mismo a un régimen de autodisciplina. Se rasuraba la cabeza para que su aspecto le mantuviera alejado de actividades sociales. También se cuenta que metía sus pies en agua helada para no dormir por las noches y seguir estudiando. Cuando volvió a Ecuador, mantuvo una estrecha relación con clérigos y agentes de la iglesia. Contrajo matrimonio con Rosa de Azcázubi, una mujer bastante mayor que él, pero que era miembro de una de las familias más ricas y poderosas del país. Es difícil no pensar que este fue un matrimonio por conveniencia, ya que con este matrimonio él pasó a ser hermano político de Manuel de Azcázubi, quien en su momento llegaría a ser presidente. Rosa, la esposa de García Moreno, moriría 19 años después, y su muerte ha sido objeto de lucubraciones entre sus detractores, que sostienen que García Moreno la asesinó administrándole una dosis de laudano. No podemos decir que esto sea verdad, pero lo que sí se sabe a ciencia cierta, es que a los pocos meses García Moreno cometió una especie de rapto a Mariana del Alcázar, sobrina de la difunta, con quien luego contrajo matrimonio. Así es, se casó con la sobrina de su difunta esposa. Durante la década de los 50, García Moreno combatió a los gobiernos de los generales Urbina y Robles, especialmente cuando el primero optó por no aceptar en el país a los jesuitas expulsados de Nueva Granada. Formó parte del triunvirato rebelde que trataba de derrocar a Robles, y cuando falló la revuelta, tuvo que fugarse del país. Pero aún así, siguió dirigiendo la conspiración. Quiso pactar con el ejército peruano que en ese momento había invadido al país, aprovechando toda la coyuntura política, y pactaba con ellos para derrocar al gobierno, pero no lo consiguió. Así que propuso a Francia un plan que ahora nos parece totalmente descabellado. Propuso al gobierno francés que tomara al Ecuador como protectorado. Realizó muchísimas gestiones para que esto se hiciera realidad, pero finalmente los ministros de Napoleón III declinaron la propuesta. Estuvimos a esto de volvernos parte de Francia. De todos modos, García Moreno logró reunificar al país. Un país que se estaba desquebrajando. Había tres gobiernos autoproclamados en la sierra que él logró juntar. Y con este soporte, y además con la ayuda del general Flores que había vuelto al país, logró vencer la resistencia del entonces jefe supremo y hacerse con el poder. Este hecho empieza el periodo garciano de la historia ecuatoriana. Desde 1860 hasta 1875, la política nacional giró alrededor de esta controvertida figura. Nuestro país, con apenas tres décadas de existencia, podría decir que debe su consolidación a García Moreno. Aunque en el periodo hubo crecimiento económico, este se debió a la sobreexplotación de los trabajadores. Lo cual generó obviamente protestas y a su vez una fuerte represión por parte de García Moreno. Los alzamientos indígenas de Cañar, Inbabura y Azuay son una muestra de las condiciones imperantes. Y cabe destacar un levantamiento en la provincia de Chimborazo, liderado por Fernando Daquilema, quien con tan solo 25 años de edad se enfrentó al régimen garciano. Un régimen que oprimía a los pueblos indígenas con el cobro de diezmos y la exigencia de mano de obra obligatoria para la ejecución de obras públicas. Se parecía muchísimo a las mitas de la época colonial. Daquilema terminaría siendo fusilado junto a otros compañeros de lucha. Aunque bajo el gobierno de García Moreno hubo innegables progresos en materia económica, una modernización del país, educación, construcción de carreteras y el inicio del proyecto del ferrocarril, que aunque se atribuye a Eloy Alfaro, fue idea de García Moreno. No se puede dejar de lado la otra cara de la moneda. La terrible represión que el presidente practicó. Bajo su mandato era común el fusilamiento en masa de criminales, pero también de cualquiera que critique o esté en contra de su política. Los que no eran pasados por las armas eran desterrados o sujetos a crueles castigos. No había libertad de prensa. Cualquier periódico que no apoyara al régimen era cerrado. Y además, García Moreno, ciego con su fanatismo religioso, escribió una constitución exageradamente presidencialista que exigía la práctica del catolicismo para ser ciudadano del país. Quienquiera que quisiera llamarse ecuatoriano tenía que practicar la fe católica. Tampoco le ayudaron a su popularidad dos derrotas internacionales ante Colombia en enfrentamientos bélicos y un nefasto episodio en el que mandó a dar 500 azotes a Fernando Ayarsa, un veterano de las guerras de independencia que tenía 70 años. El odio que el presidente tenía a este militar empezó muchísimo tiempo antes, cuando García Moreno se enfrentara a golpes con un ministro y Ayarsa, en esa época militar, intentó capturarlo. Años después, cuando García Moreno ya era presidente, arresta a Ayarsa acusándolo de conspirador. Ordenó que le quiten la camisa y le den 500 azotes, gritando, ese negro no merece otro castigo que el acostumbrado en las haciendas de Trapiche. Palabras textuales y muy racistas del presidente García Moreno. A Ayarsa le respondió, más bien fusíleme, no se apalea a un general, a un veterano de la independencia. Y García Moreno replicó, no se desperdicia pólvora para fusilar a un traidor. Era obvio que esto se trataba de una rencilla personal, aunque no logró darle los 500 azotes por ser interrumpido por Manuel Gómez de la Torre, que arrojó su capa sobre la espalda de la víctima y consiguió que se suspendiera esta escena, la población quedó alarmada por el hecho. Y hasta el ministro de España, García de Quevedo, interpuso sus oficios para la suspensión definitiva de esta pena. En cambio, García Moreno ordenó que siguiera el proceso. De hecho, Ayarsa entró en la capilla para su fusilamiento. Pero a última hora, no sabemos muy bien por qué, simplemente lo sacaron de ahí y le cerraron las puertas del cuartel sin darle ninguna explicación. A partir de entonces, la salud se vio quebrantada para Ayarsa, que murió cuatro meses después. Pero fue quizás su constitución, la llamada Carta Negra, lo que le ganó el brutal asesinato del que sería víctima. El autor pareja, Díez Canseco, dice al respecto de ella, No faltaba ya nada a García Moreno para someter a los ecuatorianos a la tiranía. La Carta Negra se lo daba todo. Facultades para declarar el estado de sitio, el famoso estado de excepción que se utiliza hasta hoy, con la nominal y benévola venia de un consejo de estado sometido. Porque el consejo de estado se compañía del presidente de la república, que lo presidía, de los ministros de estado, y a modo de disimulo, de un ministro de la Corte Suprema, uno del tribunal de cuentas, un eclesiástico y un propietario. Pero todos ellos eran nombrados por el mismo presidente García Moreno. Es decir, una pantomima. Facultades para hacer nombrar a los magistrados de la Corte Suprema por medio de ternas enviadas al Congreso, era otra de las cosas que le permitía la Carta Negra. Facultades para nombrar a propuesta de la Corte Suprema, que era escogida por él mismo, a los demás magistrados de las otras Cortes de Justicia, y por fin, facultades para, a propuestas de estas Cortes, nombrar él a todos los jueces letrados de Hacienda y a los agentes fiscales. Es decir, García Moreno, a través de su constitución, se tomaba absolutamente todos los poderes. Algo que, lastimosamente, hasta el día de hoy ocurre de vez en cuando. El segundo periodo presidencial de García Moreno transcurrió desde 1869, en medio de control y represión, y luego de haber vencido militarmente a la oposición urbanista, de haber purgado el ejército y la iglesia de detractores, con los grandes poderes que le daba la Carta Negra, ya no consideraba necesario los fusilamientos masivos, pero mantuvo un régimen de estricta vigilancia y control. En este marco se llevó adelante un notable esfuerzo de organización y construcción del Estado ecuatoriano. Y para 1874, cuando se acercaban las elecciones, se comenzó a hablar de la reelección de García Moreno y el ambiente político empezó a caldearse. En medio de la expectativa electoral a inicios de 1875, circuló en el país un folleto llamado La dictadura perpetua. Su autor, Juan Montalvo. Este folleto convulsionó a los medios políticos. Circuló incluso en el exterior, pero sobre todo en el Ecuador. Hacía un recuento de los actos más negativos y violentos de García Moreno. Sobre todo los atropellos contra las libertades, el predominio del poder religioso y la influencia que tenían algunos de extranjeros clérigos traídos por el presidente. Afirmaba que el derecho de conspirar contra la tiranía es de los más respetables para los hombres libres. Decía también que García Moreno dividió al pueblo ecuatoriano en tres partes iguales. La una la dedicó a la muerte, la otra al destierro y la última a la servidumbre. Era una invitación abierta a la conspiración y al magnicidio. El gobierno de García Moreno se desprestigió mucho en Latinoamérica y en el Ecuador este panfleto se leía cada vez más, a pesar de todas las prohibiciones, excomuniones y requisas que se hicieron para poder sacarlo de circulación. Ante un posible triunfo de su contrincante, Borrero, en los medios oficiales se concretó al fin la candidatura de García Moreno. Se dice que en un punto decidió no participar en las elecciones, pero había tanta presión de la iglesia y de muchas personas cercanas a él que se lanzó a la reelección. Por supuesto, tomó medidas represivas para garantizar su triunfo. En enero de 1875, pocos meses antes de las votaciones, decretó Estado de Sitio en Guayaquil y Cuenca, que se mantuvo vigente durante las semanas en que se suponía debían presentarse y promoverse las candidaturas. Todo esto para evitar que se promocionen sus contrincantes y obviamente que se reúnan personas que conspiraban en contra de él. Con este recurso podía disponer allanamientos y destierros para los opositores. Las elecciones se desarrollaron en medio de las protestas de la oposición sobre la carencia de garantías para el sufragio. García Moreno, al final, obtuvo 22.726 votos, frente a una escasísima y más que sospechosa votación de sus adversarios. Entonces, los enemigos del presidente se reunían secretamente y las manifestaciones de descontento se multiplicaban. Se hablaba de un tiranicidio, del asesinato, al tirano, pero pocos se animaron a ejecutar el plan. Los que lo intentaron se desanimaron a última hora o fueron reprimidos oportunamente y García Moreno era consciente de que su vida corría peligro. Repetía que era una conspiración internacional de la masonería para asesinarlo y descristianizar al Ecuador. Estaba totalmente convencido de ello. Verdad o mentira, no lo podemos saber hasta ahora. Pocos días antes de su muerte, el 17 de julio, le escribió al mismísimo Papa diciéndole, Hoy en día que las logias de los países vecinos movidas por la Alemania vomitan contra mí toda suerte de atroces injurias y de horribles calumnias, se procura en secreto buscar el medio de asesinarme. Tengo por lo mismo necesidad de la protección divina a fin de vivir y morir por la defensa de nuestra santa religión y de este amado pueblo que Dios me ha llamado a gobernar. El núcleo duro de la conspiración contra García Moreno era un grupo de intelectuales radicales que criticaban el clericalismo autoritario de García Moreno. Manuel Polanco era el más experimentado y el principal mentalizador. Cornejo, Andrade y Moncayo eran otros jóvenes idealistas que prepararon y participaron directamente en el asesinato. El fin de García Moreno llegaría a un brillante y soleado día. Luego de hacer algunas actividades por la mañana, pasó por la catedral y entró a orar como hacía todos y cada uno de los días. Luego de esto, tomó rumbo hacia el palacio de gobierno. En la plaza grande se encontraban un poco dispersos para no llamar la atención la mayoría de los conspiradores. Por un lado, Roberto Andrade, Manuel Cornejo, Abelardo Moncayo y Manuel Polanco. Y más allá, tratando de permanecer un poco ocultos, varios militares que habían sufrido la ira del mandatario y se habían puesto en su contra. Por supuesto, en algún lugar se encontraba Faustino Lemus Rayo, ciudadano colombiano que sería el principal perpetrador del asesinato. En cuestión de segundos, Rayo se acercó a García Moreno y por detrás le asestó un machetazo en el hombro, gritándole tirano. El agredido reaccionó con asombro e intentó defenderse con su bastón, gritándole ¿Qué es? ¿Qué es? No sacó el revólver que llevaba, quizás porque tenía abotonado el chaleco, y Rayo aprovechó esto para darle un machetazo en su mano. Andrade y Moncayo se acercaron y tomaron por los brazos a Ledecán Payares, quien no hizo más que dar varios gritos. En medio de la confusión, Cornejo hizo el primer disparo, luego disparó a Andrade, pero ninguno de los disparos resultó fatal, algunos ni le llegaron a la víctima, los jóvenes estaban nerviosos y les temblaba la mano al disparar. Los golpes de machete de Rayo, en cambio, fueron profundos. Uno de ellos le llegó de lleno en el cráneo. García Moreno increpaba a sus agresores, asesinos, canallas, mientras Rayo le gritaba muere tirano, muere malvado, jesuita con casaca. Los otros trataban de acertarle los tiros. Dice Andrade que exclamaban a Yarsa, las víctimas de Jambelí, las de Tulcán, las de Coaspud, Maldonado, Borja, Viola, Rosas, Casubi, la dignidad de la patria, libertad. El presidente logró sobreponerse y avanzó a la puerta de la tesorería de Hacienda que funcionaba en la planta baja del Palacio Presidencial. Pero apareció un hombre alto vestido de negro que le impidió llegar a la puerta. Hasta ahora no se sabe la identidad de este misterioso personaje. Todos los testigos declararon que los atacantes proferían insultos. Varios apologistas dicen que García Moreno respondía diciendo Dios no muere. El biógrafo argentino Manuel Galvez en su libro Vida de Don Gabriel García Moreno escribe Trastabillando, ciego por la sangre que llenaba su rostro, alcanza en busca de una columna en donde apoyarse. Al filo de la galería. Rayo lo empuja violentamente y él cae de cabeza y rueda por los escalones. Y langosta acera hasta el empedrado de la calle. Los criminales que le contemplan desde la columna exclaman ¡Viva la patria! ¡Hemos matado al tirano! Agonizante García Moreno fue rodeado por algunas personas que trataron de ayudarlo, pero sus victimarios las apartaron violentamente para que Rayo continúe descargando machetazos. Mariano Carrión, sargento del batallón número uno y testigo presencial del hecho, cuenta en su declaración. Rayo enderezó para la pila donde le siguieron el testigo, el sargento Rodríguez y el teniente Buitrón quien daba la orden de matarlo por lo que el exponente le flechó el espadil y a pocos pasos de pasada la pila ambos sargentos le flecharon nuevamente los espadiles y cayó en tierra el asesino Rayo que después que le condujeron con dirección al cuartel y casi en media plaza les encontró el capitán Barragán quien tomó el brazo a Rayo y lo llevó para la esquina de la botica pasada esta se presentó el cabo Manuel López y diciendo ábranse le disparó un tiro de rifle con el que cayó el expresado Rayo mientras tanto el presidente fue llevado a uno de los altares de la catedral donde ese mismo día tiempo antes había orado y comulgado sobrevivió a sus heridas por más de una hora hasta que finalmente murió a la una y treinta de la tarde de ese seis de agosto de mil ochocientos setenta y cinco y es aquí donde la historia se vuelve más macabra al día siguiente el siete de agosto el cuerpo de García Moreno cumpliendo una última voluntad que anotar en su testamento fue embalsamado y vestido para ser expuesto en la catedral de Quito para que presida su propio funeral su cuerpo con una macabra cara inexpresiva quedó expuesto ahí durante dos días se intentó santificar a este presidente se hicieron incluso los primeros trámites en el Vaticano para su beatificación pero no se consiguió sin embargo en mil ochocientos sesenta y dos los jesuitas fundaron el colegio San Gabriel que aunque muchos piensan que rinde homenaje al arcángel en realidad es un homenaje a Gabriel García Moreno ocho años después de la muerte de García Moreno triunfa la revolución liberal de Eloy Alfaro sus amigos y familiares temiendo que los liberales entren a la tumba sacan los restos de García Moreno y los esconden estos familiares y amigos que conocían la ubicación de la tumba secreta obviamente fueron pereciendo con el paso del tiempo en un punto dado los restos de García Moreno parecían haberse perdido pero en 1973 el partido conservador ecuatoriano al conmemorarse el centenario de la muerte de este personaje se propone encontrar los restos ingresaron así a varios conventos y monasterios de Quito para hablar con los superiores y los miembros más ancianos buscando pistas de donde podría estar la tumba secreta de García Moreno y es en agosto de 1975 cuando en el monasterio de la Recoleta del Buen Pastor gracias a la declaración de una hermana muy anciana se encuentra dentro de una columna hueca un frasco que tenía dentro el disecado corazón de un ser humano a su lado estaba una nota que ponía el corazón del ilustre Gabriel García Moreno ahora solamente restaba encontrar el resto del cuerpo para esto siguieron la pista hasta el monasterio de Santa Catalina ahí la hermana Mercedes de Jesús Quintana que en la época era todavía una novicia fue sacada de su claustro para ayudar en la búsqueda y luego de que la comisión no encontrara nada y estuviera a punto de salir cuando la hermana cerraba las puertas de la iglesia se da cuenta que a un lado del altar había una fosa dentro un ataúd asustada mete su mano y sacude un poco el polvo encontrando unas letras doradas que decían GGM las iniciales de Gabriel García Moreno los restos fueron trasladados a la catedral metropolitana de Quito la catedral de la plaza grande donde se erigió un monumento en mármol con una representación en bronce de Gabriel García Moreno en el medio de este monumento se puede leer la última frase que salió de su boca Dios no muere García Moreno no será ni el primero ni el último ser humano en tomar el nombre de Dios para apadrinar una lucha cruel llena de abusos y muerte pero tampoco ser el último que muera precisamente ajusticiado por su misma ley la de la violencia como siempre les digo recuerden que uno aprende más hurgando en lo que desconoce que en lo que cree conocer si te gustó este contenido te invito a ver otro episodio también puedes suscribirte y activar la campanita para recibir mis notificaciones apóyame a través de Patreon conviértete en mi mecenas recibe contenido exclusivo y tu nombre aparecerá en los créditos de mis videos hasta la próxima amantes del caos gracias gracias Gracias.